No pares, vamos con todo pa'lante Bueno, tenemos otro capítulo, el segundo capítulo de Inspirate Largamos este programa con toda la energía y las ganas de hacer, como el primer programa María Florencia Perbós, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué pelo tan lindo trajiste hoy Ah, viste, hoy el secador hizo magia Es para darnos el día de los pelados que usamos gorra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay algún amor nuevo? ¿Algo nuevo? No, nada, enamorada de mi libertad nomás En Facebook no lo vi, viste, yo vi que en un momento tenías un amorcito nuevo Y que en un momento apareció algo, hace unos meses Hace mucho, hace largo y tendría tiempo, ahora no, ahora sigo enamorada de mi libertad Otros proyectos, no ¿Sabés de quién? ¿Qué? De un buen albanil Un buen albanil te va a arreglar todos los problemas que tenés en la cocina O sea, yo pondría en las redes sociales, busco albanil con tiempo acortado Entonces lo que haría es... Vos podrías, busco albanil para que me solucionen los problemas No, los problemas Vos le decís la lista después de los problemas Este, este y el tipo va a decir, bueno, a cambio, yo quiero No sé, pero no me voy a meter en eso No, mejor no te metas, mirá Bueno, pero también te vi bailando Te veo bailando, haciendo TikTok Es que uno de los domingos, está aburrido, después se fue mi familia Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y nos pusimos a bailar y de ahí salió TikTok Y así generamos visualizaciones O sea, estuvimos bien Sí, yo la vi a las dos bailando ¿Quién te dice que de ahí sacamos sponsor? Después viene para el programa, todo ¿Esposo? Vos pensás que haciendo TikTok vamos a sacar vos bailando con tu amiga ¿Cómo se llama tu amiga? Viole Viole, no la conozco a Viole Este, conozco a Sánchez, ¿no? Este, pero bueno Pero Sánchez también graba Yo a Sánchez no la tengo haciendo TikTok No, 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 la debo seguir poco Bueno, hoy tenemos un programa distinto Basado en la sustentabilidad Más que todo Entonces, me gustaría que arranques con esta historia de este chico rosarino Que la verdad que me gustó mucho su impronta Contanos un poco la parte de Tomás ¿Qué tenés que decirnos de Tomás? Sí, se trata de Tomás Machuca Un niño, como vos dijiste, de 20 años, de Rosario Quien decidió emprender a los 17 años A raíz de que tuvo un accidente jugando a la pelota Con lo cual se quedó sin canilleras Y ahí llegó a la casa y dijo Bueno, ¿qué hago para solucionar esto si no hay dinero? Entonces agarró un balde, lo cortó con la sierra, le puso una gomita detrás Y así siguió jugando Hasta que diseñó otras y empezó su emprendimiento que se llama Fénix con doble K Que lo pueden seguir en las redes Y a su vez, si vos compras online esas canilleras que tienen un diseño, una impronta propia Que el chico diseña en Paint Una herramienta sencilla, fácil de dominar Me gustó eso Y bien ingresan a la página Pueden hacer un juego que se llama Recicla o Game Over Que trata de eso justamente Y cuando vos lo terminás al juego, te ganás otra canillera extra Aparte de la que compras Aparte es creativo y aparte da bonificación Bueno, te voy a contar, viste que hay muchos emprendedores tecnológicos No quiero dar nombres No quiero dar nombres Muchos emprendedores tecnológicos que se han ido a Punta del Este A pelear la Argentina desde Punta del Este Bueno, mejor no voy a hablar Pero hay otros emprendedores muy interesantes Como este artista Pedro Melisky Que creó un boutique hotel en 48 horas Sustentable Es un bloque de casa de madera Con auténticos juegos de encastre Y un sistema de paneles corredizos En un barrio de 30 hectáreas Y lo más lindo para mí Lo más lindo Que lo quiero ir a ver Que va a tener vinidos de dos cepas O sea que yo que soy tomador de vino Ya los tiene Lo que pasa es que próximamente va a ser la cata de vinos Ahí tenemos que ir Ahí nos tiene que invitar Vos te parece que nos tiene que invitar A cambio de lo que estamos hablando de él Para que sus huéspes O sea que está haciendo algo parecido De lo que está en Mendoza Lo está haciendo ahora en Colonia Uruguay Y te decimos una cosa ¿Te vas a ir a Cataratas? ¿O estabas pensando un viaje? Porque a mí no me lo contaste Me encantaría irme de viaje Espero si ya sea Ya me da lo mismo Mar del Plata Iguazú Mendoza, Calafate Cualquiera Lo necesito Pero más allá de eso Y siguiendo con el tema de la sustentabilidad Un grupo de trabajadoras De un hotel De Iguazú Decidieron Emprender O se empezaron a preguntar Cómo podían ayudar Ya que El turismo Digamos Está dejando varias botellas En especialidad De licores Cervezas Y otros Interesante Y otras bebidas Claro Entonces lo que hicieron ellas Para poder mejorar el medio ambiente Es con esas botellas Que al menos Tienen un Desechan Como 100 kilos Al mes De botellas Sí, bueno Porque todo el mundo las tira ¿No? Claro Entonces bueno Ellas decidieron hacer vajillas Están en el Hotel Amerian Ellas Y son igual Similares Seguramente debes tener Alguno vos guardado en tu casa Esos colores Verde Marroncito Bien transparentes No sé Yo para mí El único depositario Son los tachos de basura Que reciclan en Buenos Aires Pero ellos están en el hotel Están en Mirá que interesante Porque estaban en El Hotel Amerian Era el lugar de alimentos Y bebidas O sea Vieron la oportunidad ahí La verdad que es algo interesante De paso tienen su taller propio De vitrofusión Así que bueno Están bien Emprendiendo lo que les gusta Aparte Este tema ¿No? De emprender Con las cosas Que se nos aparecen adelante ¿No? Tanto Tomás Como en este caso Emilia y Analia Que son las emprendedoras De Este De Catarata Del Hotel Amerian El emprendimiento Surge de algo Que ellos ven Como una oportunidad ¿No? De algo que están Tienen ganas de aprender Porque todos terminaron aprendiendo Y de Buscarle la vuelta Para ganarse Algo extra ¿No? Eso es interesante Siempre está la oportunidad Más allá que Generalmente Yo creo que La necesidad Tiene que estar ¿No? La necesidad O personal O la necesidad De ganar dinero O la necesidad De hacer algo Distinto En la vida Tiene que estar Para decir Bueno, mira Yo me voy a largar Y me voy a lanzar ¿No? Yo me lanzaría ahora ¿Sabés en qué? ¿En qué? ¿En qué vas a invertir ahora? No, no A mí me gustaría lanzarme En estos planetas De hongos Que hay Estos temas De hongos Que vi en Miami El tema de los hongos Alucinógenos Me parece Que aparece alguien En la playa Con un display De hongos Este Para degustar En donde uno puede Tener distintas sensaciones Alucinógenas Bueno, parecería Que el hongo No es Un tema Que está prohibido Porque es una fruta Es una verdura Algo natural Pero genera Distintos tipos de hongos Distintos tipos de alucinaciones En este caso Vamos a hablar de otra cosa Vamos a hablar De este hongo Maravilloso Que sirve Para degradar El plástico Algo muy interesante Que lo hace Una degradación Más rápida Este Lo voy a leer Despacito El tipo de hongo Que es el Pestaloptipsis Microspora La verdad Que hoy lo leí bien Lo estuve diciendo Varias veces Hasta que me salió Bueno La verdad Que es muy interesante Es que vive del poliuretano Está bien La verdad Que el tema De utilizar Materiales Vegetales Para hacer El plástico Más rápido Degradable Y utilizarlo De esta manera La verdad Que va a generar Yo creo que en el hongo Tiene muchas propiedades Va a generar Cosas muy interesantes Y también Que tarda el plástico En degradarse Al menos 100 o 200 años Con este hongo Estaríamos resueltos Teníamos resueltos Sí Vamos a ver Y después Veremos los alucinógenos Si te vas a pirar O no Por ahí Vamos a ver Como sale Decime una cosa Tenías una noticia Media así Ahora que estás Muy tecnológica Con Con el TikTok Y todo esto Que te veo Muy en las redes Posteando Este Hablame De la nanotecnología En los esbases Ya que te estás Haciendo tan Tecnológica Sí Se implementaron Que Que hacer No Mejor Se preguntaron Que hacer Con los envases Para que no Como una forma De ser algo Más sustentable Entonces Por un lado Quieren que sean Más ligeros Más vacíos Que se puedan Reutilizar De alguna manera Y también Están emprendiendo En paneles solares Cómo hacer Para que se Autolimpien Automáticamente La verdad Que es interesante Porque el tema De los paneles solares Nadie lo está Pensando hoy Pero es un tema Que en su momento Se van a empezar A degradar Pero la degradación Es muy lenta Entonces Y vas a tener Que reemplazar Los paneles solares ¿Qué vas a hacer Con los viejos Paneles solares? Porque en realidad Todo lo que tiene que ver Con la energía solar Es Cada vez Es más Importante Hoy ya hay Calefones Hay distintos tipos De aparatos Por energía solar Que hacen Que uno Tenga Una vida Más Ecológica ¿No? Hay edificios Que están promoviendo Esto Para bajar Los costos Porque no te olvides Que tenemos Costos De electricidad Importante Y la verdad Que este es un tema Que tiene que ver Y se tiene que debatir Y sí Porque ocurre Con la tecnología Y también ocurre Con las pilas O sea ¿Qué hacemos después? ¿Cómo hacerlo circular De alguna manera? Es algo que nos tenemos A preguntar Sí, bueno Circular Lo sustentable Lo triple impacto Y que también De ahí puedas Yo creo que Todas las cosas Que se hagan Tiene que haber negocio Alguien tiene que tener Un deseo Un objetivo Ganas de ganar dinero Con eso Y que pueda Hasta vivir De eso dignamente ¿No? Siempre Siempre decimos nosotros Que Vemos una Argentina Emprendedora Una Argentina En donde hay muchos Emprendedores Comerciando entre ellos En donde todos Agregan valor De alguna manera Y todos Entre ellos Pueden generar Comunidades Que generan valor Pero no solo Para vivir Sino valor sustentable Este fue el objetivo De este programa Bueno Vamos a ir Bueno Tenemos Un emprendedor Que La verdad Que es Alguien que yo Admiro mucho Hace mucho tiempo Este Es alguien Que yo aprecio Y es alguien Que empezó De la nada Algo que vamos A hablar después En el editorial ¿No? Y en el editorial Vamos a trabajar Un poco Lo que él hizo Pero mirándolo Desde otra manera ¿No? Voy a hablar De Leonel Geerberg La verdad Que es Es alguien Que empezó Te diría Hackeando Al sistema Y bueno Leo Te vamos a dar La bienvenida Y bienvenido A este programa Número 2 De Inspirate Y Es todo tuyo Para vos Así que Ahí venimos Con vos Leo Preséntate un poquito ¿Cómo andás? Hola a todos ¿Cómo andan? Bien ¿Y vos? Bien Todo bien Acá Trabajando remoto Como todos los días Como todos los días Ahí veo tu silla Que la veo desdibujada La de la silla Que veo siempre Este Bueno Leo Bienvenido al programa Este es Un momento Que nosotros llamamos ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué significa? Dos minutos No Medio minuto Para decir ¿Qué sos vos? Tu socio Y Story Dodge Rápidamente ¿Qué es? Perfecto Story Dodge Es una Integración De e-commerce Que lo que hace es Llevar esa experiencia Que tenemos Cuando compramos Un regalo En una tienda física Esto de que nos lo envuelven Le sacan el precio Le ponen un ticket de cambio A todos los e-commerce Que hoy Uno de los grandes problemas Que tienen Es que Más del 95% No están preparados Para regalar Story Dodge Lleva esta experiencia Y además Permite regalar Mandando Un saludo virtual Que puede ser En video Foto Texto O mensaje de voz Mirá que bueno ¿Y cuántos clientes Tienen hoy? Clientes Tenemos más de 200 Pero en tiendas instaladas Que nos tienen instalados Porque también tenemos Un modo de prueba Hay más de mil Oh espectacular Cómo crecieron De la última De la última charla Bueno sí Yo tendría que preguntarte Ahora Flor Te va a hacer una pregunta Bien al hueso Como siempre hace Yo tendría que preguntarte ¿Qué es lo que hiciste bien? Una cosa Que hayas hecho bien Para contarle a los demás ¿Esto lo volvería a ser? Tener un socio Tener un socio Tecnológico Creo que cuando uno Está haciendo Un emprendimiento De cualquier rubro Que sea Está bueno juntarse Con una persona Que sea especialista Y algo que yo aconsejo Siempre cuando Emprendedores me preguntan Sobre emprender En tecnología Es No contrates Una software factory O un desarrollador Para que te lo haga Sino que Asociate con alguien Y arranquen juntos Ese producto Ese camino Porque para que pueda Escalar bien Es necesario Que esté bien Desde los cimientos Como si fuese un edificio Primero hay que Hacer bien el pozo Poner bien las columnas Para que esto después Crezca Y si se hace Si no se hace in house Es muchísimo más complicado O sea que si vos decís Yo voy a construir Una pelota de fútbol Que te traiga A alguien que sabe Hacer pelotas Exactamente Entonces tu función En la empresa es Sos el vendedor Sos el decision maker Sos el comercial ¿Cuál es tu lugar En la empresa? Soy CEO En los papeles Pero como todos saben En una startup Que hoy somos Nueve personas Uno tiene que ser Un generalista Y tiene que Hacer un poco De todo Entonces también Cumplo un poco Papel de CFO Y de CEO Así que Estoy dentro del producto Soy el closer De las ventas Y también soy el que guía Al equipo de ventas En todo lo que es El proceso Y cómo armamos Los flujos O sea que sos el hombre Orquesta Entre todos sos el hombre Orquesta Que coordinas todo Y sos el director De la orquesta ¿Eso es así? Podría decirse así No me gusta creérmela Porque atrás de esto También hay un equipo De un montón de personas Que le dan soporte a uno Y hacen posible todo Que uno venda Cuando yo vendo Generalmente hago Reuniones Donde hago demos Del producto Trato de hacerlas Si el cliente Lo amerita Bien personalizadas Y para hacerlas Bien personalizadas Pido la ayuda De un diseñador Que tenemos Entonces Quizás yo soy El que pone la cara Pero esto es el trabajo De un montón de personas Bien ¿En qué fecha crees Que tienen más demandas Un formato audiovisual Para regalar? Por ejemplo ¿Qué es lo más loco Que te han pedido Hasta ahora? Más demanda Obviamente Cuando son Las fechas de regalo Por lo que son Nuestros clientes Mucho tenemos En el día del amigo Tuvimos mucho El día de la madre Pasado Realmente me sorprendió Y obviamente En navidad Igualmente Esto es algo Paradójico Que está bueno Es que nuestras fechas Donde conseguimos Más clientes No son esas fechas Es antes Generalmente Porque las tiendas Se empiezan a preparar Con anterioridad Y cuando ya llega Navidad Ya quieren tener Todo esto resuelto Y aceitado Así que La fecha quizás Pico es octubre Bien ¿Qué es lo más loco Que te han pedido Para hacer? No bueno Ahí todos los clientes Siempre tratan Muchos se piensan Que sos una software factory Y que vas a hacerle Una solución A medida A ellos Ahí siempre Que está la delgada línea Entre lo que uno Le permite al cliente Y lo que no A veces está bien Ceder con algo Y ser bueno Porque uno también Siempre que Cuando uno Consigue un cliente Yo le digo Que es la etapa De hunting Donde se caza el cliente Y después de farming Es donde se hace Ese negocio más grande Y siempre está bueno Hacerle mimos al cliente Para crecer ese negocio Pero hay que saber Tener un límite Y decirme una cosa Si yo te diría ¿Qué es lo peor Que hiciste? Lo peor Que te salió Para decirle A los emprendedores Que nos están escuchando O a cualquiera Que quiere emprender O a cualquiera Que desea emprender Esto Ni loco lo hagas ¿Qué dirías? Bueno Fueron Muchas cosas Ojalá Haya sido Una sola Pero podría decirte Que muchas veces Desde ventas Nosotros Obviamente El insight Del cliente Es clave Para nosotros Si un cliente Nos dice Me está faltando Esto Para nosotros Es ir y ver Si este problema Se podría replicar En muchos más clientes Y podría representar Una ventaja Algo que mejore La solución Y muchas veces Nos pasó Que porque Se pusieron Quizás de acuerdo Los planetas Y uno o dos clientes Pidieron a la vez Algo Fue Tenemos que hacer esto Y capaz Hacer eso Llegó un mes de desarrollo Dos meses de desarrollo Y después Terminó en nada En que muy pocos Lo usen O eso solos Entonces Creo que ahí Erramos Erramos Y nos pasó Más de una vez Entonces Creo que también Eso como ¿Qué no hacer? Y como ¿Qué sí hacer? Mantener siempre El foco y el norte O sea que el tema Siempre es mantener El foco de tu negocio ¿Qué sí hacer? Y generar ingresos Por ahí Decí una cosa Hoy 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 obviamente Son sustentables Ya eran sustentables En su momento Hoy están pagando Nueve personas ¿Están todos full time? Casi todos Casi todos Casi todos Siete de los nueve Sí Siete de los nueve Están full time La verdad Que felicitaciones La verdad Siempre te admiré Siempre pensé Que tenías Un potencial Gigante Y ahora Viendo la trayectoria Prácticamente En un año Hace que no hablamos Este O un poco más Que no Que no conversamos Este Y con muy poco capital ¿No? ¿Cómo fue ese tema Del capital? Sí La verdad Es que Fue con muy poco capital Nosotros Por decirlo En el lenguaje De la jerga Somos una empresa Bootstrap Es decir Que siempre se financió Con capital nuestro Obviamente Cuando arrancamos Fue poner plata A los socios Pero a medida Que el negocio Fue creciendo Fue cada vez Ir dejando De poner plata Y el mismo flujo Que el negocio Generaba Es lo que Se reinvertía Lo más difícil Quizás En este camino Fue que los founders Podamos empezar A cobrar un sueldo O sea Fuimos los últimos En empezar A cobrar un sueldo Pero desde enero Ya los dos founders Estamos cobrando sueldo Así que En ese sentido Creo que ya el negocio Está mucho más sano Que cuando hablábamos Hace un año Y siendo papá Mucho más ¿No? Te tenemos que felicitar Te tenemos que felicitar Que fuiste papá Hace poco Flor ¿Qué pregunta loca Le harías vos? Yo quisiera saber ¿Qué haces en tu Tiempo libre? Digamos Si lográs desconectarte De la empresa Y de qué forma Y también para inspirar A los emprendedores Si hay alguna música Algún libro Para sorprenderlos Perfecto La verdad es que Yo trabajo mucho En la semana Los días de semana Suelo trabajar Aproximadamente 12 horas Todos los días Entonces El fin de semana Tengo la máxima De no trabajar De disfrutar Con mi mujer Nos vamos a un club Al aire libre Donde yo por ejemplo Ahora hace dos años Empecé a jugar al golf Así que Esa es un poco La actividad De despeje De los fines de semana Y como para Recomendar un libro No sé si recomendar Un libro en particular Para mí un autor Que puede estar muy bueno Para los emprendedores Que comienzan Por sus ideas Que tienen Es Simón Sinek Ah Muy bueno Muy buenos libros Como para enfocar uno Para dónde ir Y cómo Lo que uno hace Se tiene que enfocar también Con su estilo de vida ¿No? Bueno Leo La verdad que Interesante Gracias por estar Con nosotros Una alegría Tenerte en nuestro Segundo programa Como siempre te dije Te admiro Tu fuerza Tu convicción La que es por acá Y le diste Y fue por ahí Y hoy está funcionando Te mandamos un beso Y un abrazo Y gracias por estar en el programa Y obviamente Te convocaremos En otro momento Para una entrevista rápida Como la de hoy Te mandamos un beso Y un abrazo Y... Felicidades Felicidades Al nuevo papá Ahí ya vi que me mandaste La foto Felicitaciones Bueno Muchísimas gracias Nos estamos viendo Y cuando me quieran De vuelta por acá Aquí estaré Bueno Fuerte Nos vemos Hasta luego Bueno decimos una cosa ¿Qué te pareció? Me encantó Sí es súper interesante Las propuestas Aparte De chicos muy chicos Porque pensá que Tomás Tiene 17 años Y empezó a emprender A partir de un accidente Entonces bueno El punto está en la visión En que a veces Un emprendimiento Está al alcance De nuestras manos Y no nos damos cuenta Porque pensamos Que ya todo el mundo Lo dio todo Y que está todo hecho Y que no podemos innovar Y es todo lo contrario Como lo encontró Tomás Como lo encontraron Edith y Analia En lo de la vitrofusión Que tampoco sabían Es un camino nuevo Y que se aprende Claro Todo se aprende Siempre hay que capacitarse Hablando de Leo Leo usó la palabra Bootstrapping ¿No? ¿Qué significa? Que utilizar las botas Básicamente Y meterse en el fango A conseguir financiamiento Ellos lo hicieron Con capital propio Empezaron Durante mucho tiempo No cobraron Vivieron de otra cosa Para poder dar A la empresa Y decir Contratar gente Y como dijo Él Contrató Para hacer un edificio No contrató A alguien Que no supiera De edificios Sino que se asoció Con alguien Que aportaba La tecnología Él el negocio Y alguien la tecnología Pero lo más importante De esto Flor Yo te quería decir Que Leo no pensó En ser un unicornio De movida Aunque lo pueda llegar a ser Él pensó Ser un camello La diferencia Entre unicornio Y camello Unicornio Es alguien que quiere Un emprendimiento Quiere llegar a valer Mil millones de dólares Rápidamente Juntar rápido Capital Hacer valer Rápidamente La empresa También así se cae Hacerlo valer Mil millones de dólares Enseguida Juntar capital Capital Y dan pérdida De unos cuantos años Y esa pérdida Generalmente Se financia Con capital emprendedor O con venture capital O capital privado En donde se generan Rondas de financiación Y licuación ¿Qué optó En este caso Por ahora Leo Y su equipo Ser un camello De a poquito De a poquito Poder transitar El desierto Tener el agua suficiente Y poder sostener El equipo Y empezar Despacio Le garantizo Que hay muchos Emprendedores En la Argentina Que buscan Esta forma De crecer Porque saben Que no pueden otra Que no acceden A financiamiento De otra manera Y que además Tienen muy claro Que no van a poder Llegar a un socio Inversor Tan rápido Tienen la fantasía Que lo van a poder hacer Pero no Sí, pero empezaron De cero Y hoy tienen Siete empleados ¿Qué? Entonces bueno Es de a poquito Se van dando las cosas Bueno, tienen siete empleados Que viven Más ellos dos Y sí Más ellos dos Que no es cualquier cosa La pregunta es ¿Para quién Estoy haciendo esto? ¿No? Y cómo lo hago Cómo es el proceso De hacerlo Lo más difícil Es el cómo lo voy a hacer Qué viene primero Qué viene después Y entender Que el financiamiento Tiene que acompañar Ese proceso Para tener las cosas claras En cada etapa ¿No? Este Porque dice Bueno, yo quiero escalar ¿No? Bueno ¿Cuál es el escalamiento adecuado? ¿Cuál es la mejor forma De juntar capital Y enseguida irme A otro país? ¿Estoy preparado? Te cuento Que en la fiebre Lo que se llama Lafiebre de las .com Todas las empresas O emprendimientos Que había .com Querían abrir Una oficina En Brasil En Chile En Uruguay En Colombia Pensaban que todo el mundo Le iba a poner plata Porque abrían oficina En realidad Bueno, este mundo de hoy Donde está todo virtual No hace falta Tener ese tipo De escalamiento Si hace falta Tener un hub En algún lugar Pero El proceso importante De escalar Tiene que ver Con el negocio Y si el negocio Es escalable Y si ese negocio Es escalable Hay que ver En qué momento Lo puedo escalar Porque hay momentos En donde Ni el mercado da Ni el emprendedor da Ni la cultura da Ni el capital Que está preparado Entiende Que lo tiene que poner O sea Que tiene que financiar Este Este emprendimiento Yo digo Si es necesario Un socio O un inversor O es necesario Tener claro Hacer las cosas Lento Y firme ¿Qué opinas vos? A mí me parece Que yo tendría Un socio Para que me oriente O hacer un curso O algo Digamos Para mí Es difícil emprender Hoy te puedo decir Bueno Me gustaría emprender En esto Y no sé cómo ir O uno siempre Se queda en la procrastinación Y decís No bueno No sé cómo seguir Bueno Me frustro Me quedo Y no avanzo ¿A vos te pasó eso Alguna vez? Varias veces ¿De querer emprender? ¿Querés compartirlo? ¿O lo compartimos En otro programa? Mirá como te puse Colorada No Hemos intentado Hacer blogs Páginas En cuanto a periodismo Difusiones Porque es hermosa la carrera Pero también es muy difícil llegar Entonces una dice Bueno Arranco con todos Y pongo eso Pero después Después aparece El financiamiento Cómo lo financiás Qué haces Cómo te comportás O sea Todo eso Lleva a su trabajo Y por ahí No solamente Queda en la procrastinación De decir No sé cómo seguir Entonces bueno No tengo otro tipo de ayuda Me quedo ahí Y no lo sigo más Bueno Dijo Lo que dijo Leo Es muy interesante Porque Leo dijo Yo voy a Voy a buscar un socio Que sepa Construir Lo que yo no sé construir ¿No? Y Y que en ese proceso De yo no sé construir Lo pueda hacer Y lo pueda desarrollar ¿No? Entonces En ese En ese proceso De poder hacer Desarrollar Crear Leo hizo algo Que entendió Que lo que muchos No entienden ¿Y sabes qué es? Decime La propia incapacidad De hacer algo El hecho de Yo esto No lo sé hacer Sí Necesito alguien Adentro Asociado conmigo Para que lo haga Él dijo Algo muy claro Y dice Yo no fui Por una software factory Yo agarré Y lo primero Y lo primero que hice Fue Voy a ir Por entender Quién verdaderamente Necesito Como socio A quién Necesito Que me acompañe Y me lleve adelante Bueno Creo que tenemos El programa de hoy Ya estamos Prácticamente Una entrevista Maravillosa Unas noticias Impecables Y bueno Nos vemos En la próxima semana Con más Inspirate Saludos para todos Chau